¡Para que me guíe porque no veo el piso! ¿Dónde están? No hay más zombies, cuando empiezo a grabar se acabaron los zombies Bueno, solamente el negro ese que tiene un zombie de África Con las dos africanitas Es una foto cierta, no había nada ¡Ay, Dios mío! ¡No me trae! Esto ya puedo abrirlo ya ¡No me trae! ¡No me trae! ¡I love you! ¡Suscríbete! 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 Ya tragué la sierra ¡No hace falta! ¡Noooo! Dime, ¿no es que no te sirvió por ahí? ¿Qué? Ya no es dudé, vamos por la sierra Son locos, ya fuimos a los días Hay que ir para la D